El derecho constitucional a la protección de la salud que asiste a toda persona para su ejercicio efectivo requiere de la coordinación y concurrencia de las acciones de la federación y de las entidades federativas en materia de la salubridad general. Así, la Ley General de Salud reconoce a la como materia de la salubridad general, a la prevención y el control de enfermedades transmisibles, así como al Programa Nacional de Prevención, Atención y Control al VIH Sida e Infecciones de Transmisión Sexual. Se estima que en el 2007 alrededor de 2.7 millones de personas se infectaron por el VIH, cerca del 45% de ellas eran jóvenes de la edad de 15 a 24 años y las mujeres estaban más expuestas a las infecciones que los hombres. No obstante, los legisladores de Acción Nacional consideramos imprescindible señalar que el uso del condón no garantiza el 100% de efectividad en la prevención del contagio por el VIH Sida y se tiene que acompañar de otras medidas de prevención, tal como lo señala el dictamen que hoy ocupa a discusión en este pleno. Según la Organización Mundial de la Salud, hay más de 30 bacterias, virus, parásitos causantes de infecciones de transmisión sexual, la mayor parte de las cuales se propaga por contacto sexual, puede dar lugar a enfermedades crónicas, sida, complicaciones durante el embarazo, infertilidad, cáncer cirvecutirino y muerte. De acuerdo con la misma Organización Mundial de la Salud, resulta imposible, desde el punto de vista ético y logístico, realizar estudios clínicos controlados, aleatorizados, para comprobar si el uso del preservativo reduce el riesgo de transmisión del VIH. Por lo tanto, la opción es basarse en estudios observacionales que intrínsecamente acarrea un riesgo de sesgo. En dichos estudios se halló que el uso constante del preservativo da como resultado de un 80% en la incidencia del VIH. Por el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH Sida 1 y Sida, la prevención primaria del contagio de enfermedades de transmisión sexual se obtiene mediante la aplicación de dos acciones básicas, el comportamiento sexual más seguro y el uso del condón en las relaciones sexuales con penetración. Desde una perspectiva de salud pública, los ascendentes de la tasa de incidencia de las personas infectadas por enfermedades de transmisión sexual a nivel mundial obliga a los gobiernos a instrumentar las acciones que tengan al alcance para disminuir y, en el mejor de los casos, erradicarla. El dictamen que hoy nos ocupa propone un decreto que reforma el artículo 157 bis de la Ley General de Salud en materia de enfermedades de transmisión sexual para establecer que la Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas en el ámbito respectivo y la competencia y la coordinación para la promoción del uso del condón priorice a la población de mayor vulnerabilidad y riesgos de contraer la infección del VIH-Sida y demás enfermedades de transmisión sexual. Resulta claro que aunque el uso de condón no resulta al 100% efectivo para prevenir el contagio de las enfermedades de transmisión sexual por sí mismo pero puede construir una opción para reducirlas principalmente en los grupos de población de mayor vulnerabilidad y riesgo de contagio. Es cuanto, señor presidente.